esto es un vídeo extraño del directo de strong y en el directo en la descripción vamos a decir con ese equipo vamos a tocar malo tocar malo yo creo que lo puedo armar los pitchers si está difícil olvídense los pitchers los pitchers si voy a usar pitchers los mejores que tengo cuadro si voy a usar los jugadores activos de me leve por posición que a mí más me guste así no sean las mejores cartas no me importa yo me quiero divertir y quiero pasar un buen rato de francisco lindor de segundo marcus limbex de tercero ya se edita pim pam pam se mete la canción de cuarto adli rochman de quinto tatis jr de sexto baby face assassin de séptimo que esté el martes parte de octavo calito y cerramos con jazz salsa crimen y demencia s mp lalo texas como un gringo estadio de madre pero por qué a mi me pasa eso por qué a mi me pasa eso loco su madre no acepto las madres pero por qué ponía un gringuito de estadio loco hombre loco hombre loco qué pereza hueva está bien no voy a coger tres no voy a coger tres dije que este partido era para calentar es estadio de marco este man debe tener mejor equipo que yo así que no voy a coger yo lo uso para lo que yo lo uso lo tengo chico bien doble el cachetón doble el cachetón miren este igual como él juega en este estadio nada más de marco el mantiene a jordan álvarez en el rifle imagínense porque él sabe que aquí él no tiene que filiar él sabe que en este estadio no tiene que filiar y tiene a jordan álvarez en el derecho este man de verdad que es tremendo marido y más esta ver a miembro del canal y saludo hermanito aquí en mi canal la gente juega de más juega bastante y yo no yo no acuérdate que yo no juego en leyes ni nada yo juego de holofame a all-star para divertirme yo no créeme que yo no estoy lejos de ser el mejor o uno de los mejores lejos te lo juro que yo estoy seguro que me ganas segurísimo y van dos detrás ya yo soy el mejor de panamá seguro que sí hermano yo estoy seguro de eso seguro tú eres uno de los mejores de panamá yo les voy a decir algo señores para que este man en este estadio este man se roba la tercera con dos aos en un estadio que tú lo que toques es honrón este man tiene que estar mal de la cabeza ay esa ira esa ira cogerlo ustedes saben que Tati no anda jugando eso es honrón en cualquier estadio eso sí este es la verga que bombazo pero estos bombazos estos honrón a mí no me gusta ni no lo disfruto porque ni que 468 se porque este estadio que es bombazo pero no cuenta loco no cuenta porque aquí en este estadio todo es 500 pies la metida a los maíz o sea que vergaso que bombazo que telmar te parten bombazo 2 a 0 no fui más arriba yo sí disfruto la carta de Tati ahora sí ah ahora sí frelly queen juega manito juega juega chúchale para ese tema juega que vengo serio a lo profundo back to back to back no 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 Va el segundo Yo sé que tú eres un man que está activo Siempre en el canal Va el tercero Siempre activo hermanito, disculpa No voy a echar a ti hermano Contento que esté aquí, gracias hermanito Estaba perdido, estaba perdido Brian Gil Tú eres uno de los viejos, tú eres uno de los viejos seguidores El cachetón Bombazo Esa porquería de swing si no es un ron en otro estadio Ese es un ron aquí nada más Pero, él quería usar este estadio Bueno, vamos a jugar en tu estadio Y yo te pedí friendly quick Y me lo rechazaste Y después me piste friendly quick Conmigo tiene que ser más serio hermanito Tiene que ser más serio No, no, no Dos veces no Dos veces no Dos rectas late no Olvídate de eso Hayan papeleta Con su donación a través del superchat De Diez Balboa Miembro del canal Hermanito, gracias de corazón Gracias por esa donación hermano Gracias Van a pasar a los jueves y a los sábados Ey, que cuecada de hit loco Que cuecada de hit No la vio No la vio Va el primero No la vio Ay, me lo como Me lo como Lo cogí en primera Fuera de ahí Tiene que ser serio En este él va a hacer swing Porque él está desesperado Y bien bravo Él va a hacer swing aquí Él va a hacer swing Árbitro Qué hueviputa el árbitro Puedes poner hasta reglas Muchachos, gracias de verdad Gracias loco Va el tercero Este man es malo Por eso juega en este estadio De cue- Cuando los Saiyajin nacen Son examinados Para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables Que tengan un nivel muy bajo Como tú Son mandados a planetas Como a este Donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que Eres un perdedor Coge- A lo profundo Ya yo no quiero ni celebrarlo Ya yo no quiero ni celebrarlo En este estadio No se celebra mucho Él mismo pone el replay Este manta es loco Este manta bien loco Este manta es loco Él puso el replay No yo De verdad Él puso el replay Escucha, sonó bien duro Compa Qué palo, loco Salte, loco Por favor, salte Ey Y se marchó Y a su barco Le llamó O sea, era más adentro Ese cobrero No Uy, me salvé Me salvé Bien, va el tercero Acabé de bajar el coco Este yo Espero que te guste, hermano Espero que te guste Adentro o no Adentro o no Mira, le sacamos el hit late Este juego va a estar bueno Este juego va a estar bueno Viene el babyface Viene el babyface A lo profundo Babyface Assassin Uno de los jugadores Choppy Para que la viva 2 a 0 Nos fuimos arriba No me puedes dejarse En el medio Tú eres loco Qué chucha te pasa Ten cuidadito Con ese cambio Gringo Ese es tu lanzamiento Para ponchar Ay, ese es mi picheo Mi picheo Está bien, Carlito Mala mía Estoy viendo mucho el chat Mala mía, Carlito Mala mía Buen picheo No me lo esperaba Buen ponche Buen ponche No me molestó tanto Digo, yo estoy enojado Qué porquería de Hitler Puba vencido Puba vencido No me molestó tanto Que ya Es que ya No sé, loco Yo siento que O sea, la historia de él Es bonita, loco Es un man de Bahamas Él se fue a Estados Unidos A estudiar Se ganó su beca Aprendió el idioma No le ha ido mal En Grandes Ligas A mi parecer Para mí es tremendo jugador Le hace falta mucho Sí Jugador de clase De salón de la fama No lo sabemos todavía A mí en lo personal Me gusta mucho Y a lo mejor A lo mejor Está en los Yankees Un par de años A lo mejor le sirva A él A lo mejor le sirva Para que se enfoque más En su juego Y se deje de estar haciendo Mucha huevazón Ojalá eso le funcione Y a los Yankees Aunque no sea mi equipo A lo mejor también Le hace falta un man así Un poquito de salsa Loco De baile De, tú sabes De taquilla De flow De perreo A lo mejor Le hace falta eso Digo yo No sé El cacabroto Este dice diferente Sabía yo que me iba a robar Fuera de ahí Usted por qué creen Que yo tire esa recta Yo no estoy loco Vámoslo Cogelo Ese paquito Ese paquito Este man marca Ya me estoy dando cuenta Este man le gusta Marca bastante Creo que esa bola De antes se le fue Pero a él A él le gusta ahí arriba En el conteo A él no le gusta ahí Que está tirando Mucha huevazón Él empieza a tirar bola Después que uno Está montando detrás Cogelo Ay Eso fue un buen swing Este era ahí Árbitro Buen robo Buen robo Buen robo Paquito Buen robo Cogelo El cachetón Vamos que vamos Qué bombazo Compa Ni vi los pies Pero Qué bombazo Pa' que él sea serio El cachetón no puede faltar En el team El cachetón no puede faltar En la fiesta Señores El cachetón no puede faltar En la fiesta Que sopa Que sopa El cachetón es puro Perfect Perfect Como Puro Perfect Perfect Chala Verga El cachetón no respeta a nadie Salgan Hay mucha Espera que salgan Porque yo no sé Qué posición va a ser La más débil Yo por lo regular Siempre empiezo con Wild card Que sea mi posición Más débil En la cual yo pueda Atragar un jugador Que me refuerce Esa posición débil Pero si Tengo que elegirlo Ya es Jimmy Rollins Loco Jimmy Rollins A mí es con la mejor Carta que me ha ido En todo el año Pero yo no sé Qué chorestos van a sacar Así que No sabría decirte Pero Si me pones Coge ya obligado Jimmy Rollins Buen picheo Ese es mi picheo Pero Esta vez perdí Esta vez perdí Consejo para mejorar El timing Hermano Paciencia Paciencia En el plato Coge picheo Coge timing Yo tengo un video En mi canal De cómo mejorar El bateo Ese video Te puede funcionar Mucho Yo sé que a veces Da pereza Pero Es lo que dicen Los top players Que ayuda a uno Y yo En su momento Lo utilicé bastante Para practicar Y me ayudó A mejorar mucho El video El video Que yo tengo en mi canal Cómo mejorar el bateo Se llama Aparte de eso Si te puedo decir algo Paciencia hermano Yo tengo mucha paciencia En el plato Trato de ver Trato de ver Cuál es el picheo Que el rival Usa para marcar Cuál es el picheo Con el que el poncha Trato de ver Si es un jugador Que utiliza Todo su picheo En un episodio Trato de ver Si es un jugador Que guarda un picheo Como arma secreta Para salir De situaciones difíciles Paciencia Como ya dije Y creo que ya hermano Creo que ya Y mucha práctica Mucha práctica Este juego Este juego Como todos los juegos Competitivos Todo depende del timing Y para uno Time timing Tienes que jugar Todos los días Todos los días Aunque sea dos horas Todos los días Si no Si eres de los que juega hoy Y después juega en una semana Y así como yo Vas a pasar problemas Créeme Vas a pasar problemas Porque no vas a tener timing Pero creo que esas son Las recomendaciones Que te puedo dar Eso es lo que yo hago Eso es lo que yo hago siempre Estudia al picheo Estudia al rival Si usa todos sus picheos Si no Cuál es el picheo Que usa para ponchar Cuál es el picheo Que domina No hacerle Tener paciencia Porque a veces Lo que más cuesta En un videojuego Es tener paciencia Y más que todo En este juego de béisbol Al segundo Lo que más cuesta Es tener paciencia Porque a veces Cuando uno tiene Muchas horas jugando Uno pierde la paciencia Y uno quiere Como que sea rápido 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 Y más si estás En un round power series O para llegar algo Para conseguir una carta Uno está como apurado Son las 2 de la mañana Tengo que acostarme Rápido Y ahí es donde uno Pécalo Ahí es donde uno Pécalo Tienes que tener paciencia Tienes que tener paciencia Coger picheo Si te ponchan Te poncharon Si te montaron En 2 strikes Te montaron En 2 strikes Esa es otra cosa Yo les recomiendo Que se acostumbren A batir con 2 strikes Hay muchos jugadores Que no les cuesta Mucho batir con 2 strikes Como que pierden Concentración Cuando tienen 2 strikes Yo les recomiendo Que se acostumbren A batir con 2 strikes A mi me encanta Batear con 2 strikes Yo no sé por qué Me siento como más libre Como más No sé Yo me siento mejor Porque a veces siento Que cuando uno Está montado en 2 strikes Hay picheos que tú eliminas Hay picheos que el rival Te va a lanzar Que tú vas eliminando De tu cabeza Ya tú sabes que Él no te va a tirar eso A mi me pasa eso Muchas veces lo que yo hago Es que en vez de estar Esperando un picheo Lo que yo hago Es eliminar picheos O sea Ah este más me va a tirar Recta aquí No Yo lo que muchas veces Prefiero hacer es Él no me va a tirar Este y este Entonces ya me quedan 2 o 3 picheos Es lo que yo hago Porque para tener paciencia Tú vas a batir mucho Con 2 strikes Mucho Va a quedar muchas veces montado Y eso también Hay que saber Hay que saber Si el pitcher Si tu jugador Le gusta lanzar montado Con 2 strikes Si no le gusta Y arriba en el conteo Por ejemplo A este man le encanta Y arriba en el conteo Él por lo regular Marca 2 strikes Y ya después Tira a picheos difíciles Tiene que tratar De darte cuenta Cómo juega tu rival Todo el mundo juega diferente Y todo el mundo lanza diferente A este man Ya es hora de que yo Empiece a atacarlo Lo que pasa es que estoy hablando Sin parar Y no me puedo concentrar Pero a este man Ya es hora de que yo Lo empiece a atacar ¿Por qué? Cuando un rival Te juega así Que te empieza a marcar demasiado Tienes que contestarle ¿Cómo tú le contestas? Atacando al pitcher En los primeros picheros ¿Para qué? Para que él ya no venga tan franco Ya él le va a dar miedo Marcándote 1, 2, 1, 2, 1, 2 Él va a decir Chucha, te mata haciendo swing Yo no le puedo venir franco Este man Entonces ya se vuelve Como todos sabemos El juego del gato y el ratón Que es el béisbol El póker Ya él después obviamente Va a cambiar Te va a tirar más bolas Y ahí tú vas jugando con él Pero son cosas Yo le estoy contando O al compañero Homer Aquí que fue el suscriptor Que fue el que hizo La pregunta Más o menos Cómo yo me manejo Cada situación es diferente Cada partido es diferente Pero más o menos Es la manera en que yo veo Pues el juego Y el béisbol Vamos Calito Vamos Calito Tú siempre te vas con un hit Buen picheo Pensé que era el sinker adentro Buen picheo La gente aquí sabe Yo soy muy respetuoso hermano Así que mi respeto Para ustedes Que sigan ¡Ey! ¡Suscríbete!